¡Suscríbete al canal! Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo debo resignarme y no llamarte más Tal vez yo debo respetarme y no rogarte más Tal vez se va a dejar con toda dignidad que vivan tu romance en paz No sé quién de los ojos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarme y no rugarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que está Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás No, 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 no